Buenas gente, estamos en JackKey, capítulo 4, y llevo un huevo sin jugarlo, porque este juego lo empecé cuando se me rompió el PC, ¿no? Y cogí otro PC que tengo por ahí, que es bastante peor, obviamente, y dije, pues mira, como esto es de lo poco que me va a correr, ¿sabes? Pues lo empiezo. Y luego ya me cambié de PC otra vez y no volví a tocarlo. Bueno, me he cambiado los cascos hace poquito y no sé qué tal se oye, seguramente mi voz suene distinta y tal. Y bueno, guardé los saves, ¿no? Los pasé de PC, pero se ha quedado esto como un poco bug, ¿no? Esto lo había guardado, que este sería un capítulo más avanzado, pero creo que me salió corrupto la grabación o algo, así que tengo que repetirlo. Pero bueno, esto no pone que ya lo hice, ¿no? Bueno, en YouTube me quedé por aquí. Capítulo 3, estábamos en el naufragio, en el acantilado y tal. Y supongo que me acordaré lo que había que hacer, ¿no? Espero que no se bugue. No sé qué gráfico está esto, pero se ve como el culo. Voy a ver si puedo cambiar ahora los ajustes gráficos. A lo mejor se ve tan mal en la pantalla de carga y luego en el juego se ve mejor. Pues ya os digo, este es un juego de point and click, aventura gráfica, y de Walcto. Eso es Tato Bug, ¿eh? Esto de ahí abajo. Ajustes, 1080, defecto. Alto, alto, ¿se puede poner en ultra? No, ¿no? Sombras, altas, venga. Guardamos. Yes. Supongo que será ahí. Pues los textos, los textos se han bugueado un poquillo. Veré si los puedo arreglar más adelante y supongo que abajo los subtítulos no den problema, no lo sé. ¿Qué tenía que hacer aquí? Continuar, cargar. ¿No hay algo que te diga que tienes que hacer? Porque no me acuerdo. Creo que lo que voy a hacer va a ser un corte y voy a mirar a ver si puedo arreglar esto de los textos porque es que es Tato Bug. Así que ahora seguimos. Vale, parece que se ha arreglado un poco lo de los textos, al menos en el menú. Voy a mirar que esté todo igual. Brillo medio, alto. Esto no se puede poner en ultra. Subtítulos activados, ¿vale? Ah, que tengo que reiniciar. Bueno, estaba todo bien, así que... Vamos a cargar. Que era aquí donde nos hemos quedado, en el naufragio. Sí, el menú este cuando carga se ve como el culo, ¿eh? Se ve pixelado, tío. Pero lo que es el juego se ve luego bien. A ver, hay que tener en cuenta que el juego tiene ya sus años. Y... No sé de qué año es, la verdad, pero se nota que tiene sus años. Pero bueno, a mí eso me da igual. A mí me han dicho que es bueno y yo lo voy a probar. Darme un segundito. Lo que sí que me acuerdo es que el tío este que venía con nosotros, creo que se llamaba Montgomery, ¿no? Se quedó abajo en pelotas o algo, ¿no? Lo que no recuerdo es que tengo que hacer aquí, pero bueno. Ir a... A ver. Esto tiene que tener alguna especie de menú que te vaya diciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Configuración extras. A ver esto. Usar cuerda. Seguro que puede con mi peso. Tengo una navaja que podría cortar la cuerda. A ver. Tengo esta navaja desde que era un crío. Siempre me ha encantado la extraña llave que tiene. Creo que estoy jugando en 7.1 y... O sea, de sonido. La verdad, prefiero estéreo, pero no sé cómo configurar esto. No parece funcionar. No, no funciona. ¿Esto qué cojones? Es condimento hindú picante. Y esto, diadema sin piedras preciosas. Vale, la diadema creo que se la tenía que dar a una tía. Usar el petate de Jack. Aquí no sé si bajé, porque había algo, ¿eh? ¿Petate con esto? No, no tiene ni puto sentido, ¿no? No parece funcionar. No, no, sí ya. De todas formas, si la plataforma está aquí... No recuerdo yo... Haber bajado. Creo que sé lo que hay que hacer. Aquí, para este juego, lo único que se usa es el ratón, ¿eh? Había que subir aquí, si no me equivoco, con el petate... Mis pocas pertenencias. Quita. A ver ahí. Así no funcionará. Tenía que coger... Una hierba o algo. La liana, vamos. Tengo esta navaja desde que era un crío. No me importa. Siempre me ha encantado la extraña llave de ti. Se supone que tenía que... Recuerdo, es que eso lo hice. Pero es que, claro, jugué hace tanto esto... O sea... No creo que llegue el año, ¿no? Pero... A ver... Vamos a explorar un poco. Creo que estaba la tía esta aquí, que decía que quería la corona. Vale, tenemos a esta en pelotas. Y la otra aquí. Sari. ¿Sí? ¿Tenía algo más en mente? Eh... Sigo atrapado. ¿Qué tal si me echas un cable? Como podrás ver, sigo aquí atrapado. ¿Qué tal si me echas un cable? ¿Quién va a ayudarme a mí? ¿Cómo se supone que debo ayudarle? No sé, lánzame una liana o algo. La liana. ¡Alcánzame esa liana! ¡Pero sí estoy hecha una pena! No pienso ayudarle hasta que usted me ayude a mí. Podría al menos traerme algo que me recuerde la boda que nunca tuve. Tengo que darle la diadema, pero... ¡Dios mío! ¿Dónde estará? ¡He perdido mi maravillosa diadema! No puedo volver a la aldea sin mi diadema nupcial. Mi familia es humilde y ahorraron durante años para comprarla. Ya veo. Si encuentro tu diadema, ¿me pasarás la liana? Sí. ¿Y cómo es? ¡Precioso! ¡Gracias por la detallada descripción! A ver, la diadema la tenemos, que es esta. Pero no lleva piedras preciosas, así que se necesitan. Piedras preciosas... ¿Podría ser con alguna perla que haya en el mar bajando para abajo? ¿Puedo pasar por aquí? No. A ver, vamos para arriba. Ir a cornisa. Espera, 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 baja, baja. A ver si hay alguna forma de bajar aquí abajo. A lo mejor en el mar se puede pillar una piedra preciosa. Es que me suena algo de eso, ¿eh? Pero que yo recuerde, tenía que pillar lo que es la liana esta de aquí. O sea, tenía que subirme aquí arriba. Y no sé si arriba pillaba ya algo. Examinará hasta. Supongo que hubo un tiempo en el que ahí ondeaba una bandera. Supones. Pero ¿cómo cojones subo, tío? Sí, lo único así para agarrarme un poco el petate, ¿no? Y esto ya lo he probado antes. No creo que funcione. Pues inténtalo por lo menos, gilipollas. Tengo esta navaja desde que era un crío. Siempre me ha encantado la extraña llave que tiene. A ver, creo que había que cortar una liana de aquí. Y servía para subir, me parece. De todas formas, no he visto nada por el camino que me ayude a cortar algo. Y esto parece que no sale marcado. De todas formas, si no llegara hasta, no va a llegar ahí arriba. No, hay que hacer algo en el... Tiene que haber... Ah, vale, vale. Que esto es para ir allí. Y la meseta, tal, tal. Yo creo que hay que bajar por la plataforma. Y aquí abajo pillaremos algo. Usar polea. Vale, esto... Estira la cuerda. ¿Puedo cortar? No parece funcionar. A ver, cortar la cuerda... No creo que sí. Así no funcionará. Vale, ¿y si le doy primero a la polea? A ver, ahora sí me deja cortar. Tengo esta navaja desde que era un crío. No me importa, coño. Siempre me ha encantado la extraña llave que tiene. ¿Cómo que llave? ¿Qué? 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 Vale. No, ahora no me deja. Tiene que haber alguna forma de bajar esta plataforma. Yo no puedo bajar andando, eso está claro. Mis pocas pertenencias. Calla, hostia. No creo que funcione. Pues ya me dirás tú, tío. Aquí no te dan ni una pista ni nada, ¿eh? Examina nada. Seguro que puede con mi peso. Seguro que puede con mi peso. A ver si la corto desde ahí. No creo que funcione. A ver, si cortamos esto... La plataforma se va para abajo. Nos matamos, ¿no? Tiene que haber alguna forma... Espérate, vamos a probar otra cosa. Estiro la cuerda y a ver si me deja bajar. Coño, al final era lo más sencillo. Vale, mira, aquí hay ostras. Si tienen una perla... Unas cuantas ostras bien cerradas. Pues usa la navaja. Para eso necesitaríamos las herramientas adecuadas. O un truco ingenioso. Joder. Vale, eh... Voy a ver si puedo mirar algo por aquí. Creo que no me deja, ¿no? Estoy en una piedra y a tomar por culo. Vale, pues a ver, examinar ostras. Unas cuantas ostras bien cerradas. Sí, bien cerradas. ¿Qué pasa si pongo directamente la diadema? No creo que funcione. No, no, yo tampoco, ¿eh? Para eso necesitaríamos las herramientas adecuadas. O un truco ingenioso. Un truco ingenioso. El petate no tiene ni puto sentido usarlo aquí, pero bueno... Así no funcionará. A ver, la cuestión es la navaja. ¿Qué pasa si lo combino...? A ver, esto no tiene sentido. No parece funcionar. No tiene una navaja con eso. Vale, vale, pues no sé qué tengo que hacer. Lo mismo me falta... Me suena algo de una caña de pescar. Que lo mismo, pero no. Si el agua no sale marcada... ¿Qué pasa si corto la cuerda ahora? Así no funcionará. Vale, de aquí creo que solo puedo subir por la cuerda. No, no, no hay otro camino ni nada. O sea, no es tan fácil, ¿eh? ¿Cómo cojones era esto? ¿Y aquí estas ostras de aquí? No, no. A ver, hay que sacar las ostras. Solo tengo una navaja, ¿eh? No tengo aquí más. La navaja me dice que no. Para eso necesitaríamos las herramientas adecuadas. O un truco ingenioso. A ver, vamos a subir. A ver si el tío este me da algo. A ver, ¿tú te cuentas algo? Bajar no puedo. Tras analizar la situación, detecto una pequeña laguna en el plan. Ya que mis ropas están ahí abajo y yo estoy aquí arriba. Pero que no cunda el pánico. Mi arrollador intelecto encontrará la solución. Por supuesto. Hijo de puta, no ayudas. Por aquí no puedo pasar, ¿no? A ver. Tengo... Coño. Una diadema. ¿Qué pasa si te la odio a ti? Me dices algo de... No parece funcionar. Ya. ¿Y si te corto el cuello o algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así no funcionará. Vale, voy a probar a darle la diadema a esta tía. A ver qué me dice. ¿Qué? ¿Cómo que no le quedan piedras preciosas? Me niego a aceptarla en estas condiciones. Hija de puta. A ver, más o menos... Tengo que mirar bien que no me esté saltando nada. Porque aquí, donde la cornisa, si mal no recuerdo, no había nada que se pudiera coger. Por aquí no puedo ir, ¿ya? Vale, no parece que haya nada aquí para seleccionar. No, va a haber que bajar. Hay que hacer algo aquí con la polea esta, tío. ¿Qué pasa si he hecho... Condimento? Condimento. Así no funcionará. Condimento hindú picante. Espérate, vamos a bajar un segundo. A lo mejor, yo que sé, si de hecho el condimento este a las ostras atraigo algo que lo abra. Yo que sé. Sí. Increíble. Vale, tenemos una perla. Un regalo inesperado de las ostras. Un regalo inesperado. Creo que voy a patentar este método. Vale, ahora combinamos la perla con la diadeta. Como nueva. Perfecto. Ahora me da la liana, la tía esta, y me sirve para subir a... Al aspa ese que había allí. A ver tú, puta loca. Toma, guapa. Aquí tienes tu diadema. Como nueva. ¿Me puedes pasar la liana ya? No era eso lo que tenía en mente. Lo que quería era trepar por ella. A ver, me lo he dicho entonces. Ya tiene lo suyo, se pira. El hijaputa. Bueno, pillamos la... La liana. Pero será por de la tía. ¿Por qué ha cortado la liana? Y yo que sé. Y el tío este espero que se vista, ¿eh? Porque yo no voy a poner así en pelotas. Vale, ahora, con la liana, la ponemos aquí en el aspa. Joven, espérame. No me lo puedo creer. Ah, vale, viene vestido, coño. ¿Cómo has conseguido tu la ropa? Perfecto. Todo en orden. Increíble. ¿Quién lo diría? Un juego de niños para un agente de mi ingenio. Bueno, fue tan sencillo como tirar del hilo de mis maltrechos pantalones y convertir las hebras en una cuerda. No hace falta que entres en detalles. Debo añadir que la bienintencionada joven que estaba enfrente aprovechó la oportunidad para bajar de un salto. A toda prisa. Cosa que no logro entender. Y ahora, salgamos de aquí. Vale, pero no había que subir ahí arriba. Jovencito, observa y aprende. A continuación, te enseñaré cómo debe actuar un agente de primera en una situación como esta. Que comience la lección. Si no fuera por mi agudeza mental y mi habilidad innata para el camuflaje más exigente, jamás saldríamos de esta jungla laberíntica con vida. Sí, sí, ya sabía yo que había... Dios mío. Creo que no palmaba. Ahora sí que estoy solo. Y la verdad, no sé si eso es bueno o malo. Y yo me pregunto, ¿realmente quiero adentrarme en esa selva? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Vamos. Capítulo 4. Bienvenido a Botana. Vamos para allá, ¿no? Vete para la selva, coño. Hostia, pues... No era difícil eso, lo que pasa es que... Joder. Me ha costado, ¿eh? Y más que me va a costar de aquí en adelante. Algunas cosas. El juego, hasta donde sé, es cortito. No sé cuántos capítulos me llevará, pero bueno. A ver, por aquí no parece que haya nada. Buena mierda, selva. Por fin veo algo de civilización. Espero poder cobrar mi recompensa y largarme de una vez. Su recompensa. Parece que hay una división clara entre la parte alta de la aldea y la baja. Es verdad. Y la tía rubia esa que venía con nosotros, ¿dónde coño está? O sea, veníamos con nuestra tripulación, que eran dos. La tía rubia. Y este. La rubia no sé qué ha sido ella. Altar. Aquí será para poner incienso o algo, ¿no? Examinar. Qué interesante, una especie de altar hindú. No tengo mechero, ¿no? Creo que aquí tiene... Qué interesante, una especie de altar hindú. Creo que tiene ahí un incienso, no lo sé. Hola, gente. ¡Alto! Oye, me toca a mí. ¿El qué? Me toca a decir, ¡alto! Te tocó la semana pasada. ¿Qué dices? Lo dijiste tú. Discúlpenos un momento. Oye, a ti te tocó la semana pasada. Sí, pero tú te saltaste a la torera a mi turno con el vendedor de serpientes. Porque se dirigió a mí, no podía ignorarle. ¿Y qué sabes tú de serpientes? Mucho más que tú. Británicos, ¿eh? Hola. Hola. ¿Estás intentando interrumpir una conversación entre dos guardias reales? En la antigua Grecia se creía que las serpientes eran... ¿Hay alguien ahí? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? El tío tiene la cara dura de intentar meterse nuestra conversación. Bueno, ¿qué? ¿Me habrías visto? ¿Habrás visto? Solo pueden pasar los ciudadanos británicos. ¿Te guste o no? Más o menos, cuando grabé este capítulo me quedé por aquí. Y no recuerdo que me hubieran dejado entrar o sí. Es verdad, me tienen que dar una recompensa por llevar algo. Es que no me acuerdo ya de la historia, tío. Soy ciudadano británico y quiero entrar en la aldea. Soy ciudadano británico y quiero entrar en la aldea. Ya, ya, todos dicen lo mismo. Exacto, y por ello necesitamos que nos enseñe su documentación. Mira, por una vez estamos de acuerdo. No intentes calmerarme, que estamos trabajando. A ver. Venga, anda, esto no creo que sirva, ¿eh? No necesitas ver mi documentación. No necesitas ver mi documentación. ¿Acaso crees que nosotros damos trato de favor a los famosos? A lo mejor podemos convencerles de otra forma. Me dejé los papeles en Inglaterra. Me dejé los papeles en Inglaterra. Soy un despiste andante. Pues nada, ve a buscarlos. Sí, ya. La verdad es que Inglaterra queda un poco lejos. Pues esperaremos sentados. Estamos en medio de la nada. Sí, estamos en medio de la nada. Dejadme pasar. Mira, aquí no entra nadie que no tenga pasaporte británico. Y punto. Bueno, supongo... Es así de sencillo. Si no eres inglés, no hay nada que hacer. Ya seguro, jovencito, que entrar en esta aldea sin papeles es como intentar escapar de la torre de Londres en un monte de cargas. Imposible. Bueno, eso es lo que hicimos en el primer capítulo. Déjate de historias, marinero. Vale. No nos van a dejar pasar. Supongo que podré robar alguna documentación por ahí. Está bien. Supongo que no puedo pasar. ¿Cómo veas la burocracia? Siempre gana. ¿Para quién trabajáis? ¿Se puede saber para quién trabajáis? Para su majestad. ¿Y el imperio británico? Eh, vale. A ver si menos puedo camilar o algo. ¿Y qué más haces? Y además de asustar al personal y discutir entre vosotros, ¿hacéis algo más? Sí, pero lo que hagamos en nuestro tiempo libre no es asunto tuyo. ¡Qué tiempo libre! Mis hijos creen que ya no tienen padre. ¿Cuál es vuestro cometido? ¿Cuál es vuestro cometido? Decidimos quién puede entrar en la aldea y quién no. Ya está, ¿no? ¿Os gusta? ¿Os gusta vuestro trabajo? A mí particularmente me encanta llevar el archivo real. Siempre quise estudiar periodismo o biblioteconomía. ¿Y yo qué pensaba que erais guías turísticos? Pues yo creía que eras el repartidor de tal etai. Mi gozo no empazo. Vale. Quiero mi recompensa. ¿La recompensa por ser el tipo más pesado del planeta? Algo así, sí. Por no hablar de lo maleducado que eres y rompiendo así en una conversación ajena. Acabo de cumplir una misión encomendada por su majestad. Oye, que acabo de cumplir una misión encomendada por su majestad. ¿Y qué? Nosotros no tenemos nada que ver con esos asuntos. Esas misiones confidenciales son cosas de los engreídos al servicio de inteligencia. Vale. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo salir de esta maldita isla? Vamos a ver. En la isla hay un aeródromo. ¿Un qué? El aeródromo del Dr. T. Eso es el video. Nuestro jefe, ya sabes. Cada día despegan varias naves aerostáticas desde el aeródromo, siempre rumbo a Calcuta. Vale. ¿Nave aerostática? Pues, coño, ¿qué va a ser? ¿Y qué diablos es una nave aerostática? Pues, una nave nada estática que viaja por el aire. ¿Un barco que vuela? ¿Os he dicho ya que soy capitán? Ya, ya, pero este vehículo no se mueve por el mar, sino por el aire. ¿Quién es ese Dr. T? ¿Quién es ese Dr. T? Es la máxima autoridad de la isla, cargo que recibió directamente de su majestad. Y se dedica a la exportación de té. ¿No te suena la marca Dr. T's Finest? No, yo no bebo té. Lo cierto es que llevo bebiendo ese té desde que era niño. Pues ya sabes quién es. Entonces creo que daré una vuelta por ese aeródromo. Sí, pero... Pues no te esperes una calurosa bienvenida. Me da que el aeródromo va a estar dentro de la ciudad. La fruta aurea se utiliza exclusivamente para el transporte y el comercio del té. Y el Dr. es un tanto excéntrico. ¿Me podéis ampliar la información sobre el aeródromo? ¿Me podéis ampliar la información sobre el aeródromo? Como ya he dicho, nuestro gobernador, el Dr. T, dirige un poderoso imperio comercial. Y gracias a sus naves aerostáticas está siempre un paso por delante de la competencia. Quizá te deje volar a Calcuta a bordo de una de sus naves. O quizá no. La verdad es que el Dr. T no es muy sociable. Lo has quitado de la lengua. ¿Haberlo dicho antes? Siempre tienes que decir la última palabra. ¿Qué va? ¿No sabes lo que dices? Enseguida vuelvo, amigos. Muy bien, que te diviertas. Vale. De momento no hay forma de pasar por ahí. Creo que aquí había que hacer algo en una... Me dejará pasar aquí, ¿no? En el hotel. Aquí sí que me acuerdo lo que había que hacer. Aquí esto sí... Me acuerdo más o menos. A ver, hay que llamar al tío este. Creo que tenía que apagar el fuego y luego cambiar las botellas de lejía y tal. Bienvenido al hotel Punjab, el único establecimiento hotelero de la isla que posee una estrella. Qué asco de voz, ¿eh? Joder. Peor que la mía. Dice que este es el único hotel de la estrella en la isla. ¿Dice que este es el único hotel de una estrella en la isla? El único que tiene alguna estrella. ¿En cuánto? Bueno, ¿qué puedo hacer para usted? Vale. Un tal Montgomery ha dejado algo aquí para mí. Verá, un tal Montgomery ha dejado algo aquí para mí. Aquí nadie ha dejado nada. ¿Cómo que no? Dame la llave. No me vacile que acabo de perder mi amado barco. Tengo que hablar con algún representante de la autoridad para que me den mi recompensa. Y después me largo de esta isla de mala muerte. Claro, claro. ¿Tiene usted una dirección en la que pueda ser localizado? No, no lo entiende. Se trata de un asunto confidencial. Pues veo que no ha empezado usted con muy buen pie. ¿Y qué haría usted en mi lugar? Pues la verdad es que cuando tengo problemas me encanta barrer la terraza de atrás. Así puedo pensar con tranquilidad. Genial, solo que yo no tengo nada que barrer. Bueno, limpiar cristales también vale. Como ya le he dicho, acabo de perder mi barco. Razón por la cual tampoco creo que pueda limpiar cristales. El trabajo de fontanería también es la parte relajante. Creo que no vamos a ninguna parte. Vale. ¿Ha reservado Montgomery una habitación aquí? ¿Ha reservado un tal Montgomery una habitación en su establecimiento? Y que lo diga. Pero antes de que me lo pregunte, le diré que a la habitación del señor Montgomery solo puede acceder él mismo. Verá, ha recibido un paquete. Confidencial, como ustedes dicen. De acuerdo, le diré la verdad. Soy técnico de Cerrajeros Sin Fronteras y vengo a arreglarle las puertas. No cuela, ¿no? Sí, esperaba su llegada. ¿De verdad? No. Lástima. Vale. Bueno, podré pedir... Pero es que no tengo dinero, ¿no? Una habitación doble, por favor. Son dos libras la noche. Además de una fianza de 15 libras. Lo que hace un total de 17 libras. En cuanto cobre mi recompensa, podré pagarle. Sí, claro. Entonces vuelva cuando haya encontrado lo que anda buscando. Vale, entonces no me va a dejar subir, ¿eh? ¿Por qué está encendida la chimenea? ¿Por qué está encendida la chimenea? Ahora ya sabe por qué tenemos una estrella. ¿Por la chimenea? ¿Con el calor que hace en este pueblo? No subestime la importancia de los pequeños detalles. Según la normativa vigente, tener una chimenea eleva la categoría del hotel a una estrella. Vale. Así que esa estrella no se la han dado por la comodidad de sus camas. Así que esa estrella no se la han dado por la comodidad de sus camas. Así es. Tenga en cuenta que hay que ahorrar de alguna forma para mantener la chimenea a pleno rendimiento. Oiga, yo estoy muy orgulloso de mi estrella. Debe estar siempre reluciente. Y cuando no es así, no descanso tranquilo hasta limpiarla. Mi amada estrella, cuánto la quiero. Eso sí, para poder tener una chimenea en el hotel debemos disponer también de un servicio gratuito de refrigerios de bienvenida. Vale. ¿Podría servirme algo de beber mientras espero? ¿Podría servirme algo de beber mientras espero? Al ser un hotel con chimenea, la regulación actual nos obliga a ofrecer a los huéspedes un vaso de agua para mitigar el calor. Si incumplimos esta norma, corremos el riesgo de perder nuestra estrella. Así que aquí tienes su vaso. Vale, más o menos me estoy acordando. Hay que apagar la chimenea con el agua. Ahora, cuando se vaya a mirar la chimenea, cambiamos esto de lugar, el agua a ras y producto de limpieza. Pero había que ensuciar la estrella. Y cuando él fuera a limpiarla, la estrella se caía porque se confundía y echaba el agua a ras. Vamos a probar. ¿Pero qué hace ahí? ¿Ha apagado el fuego de la chimenea? Si viene un inspector, perderé mi estrella. Vale, a ver si me da tiempo. Ponemos eso ahí, que me dé tiempo, coño. Vale, los hemos cambiado de posición. Coge la estrella. Mala suerte, está pegada con cola. Vale, está pegada, ¿no? ¡Listo! Vale, no se ha pispado de que he cambiado las cosas de sitio. ¿Y si le doy con la navaja a la estrella? Así no funcionará. No creo que funcione. Vale, a ver si me dice algo más. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo la impresión de que usted hacía algo raro a mis espaldas. Tengo la impresión de que usted hacía algo raro a mis espaldas. ¡Oh, nada, nada! ¿Cómo que no te ha visto? Tengo una afición que, bueno, da igual, usted no lo entendería. Pruebe, a lo mejor le sorprendo. Mira, creo que tampoco le haría mucha gracia. Bueno, ¿qué puedo hacer para usted? Dame más agua. ¿Podría servirme algo de beber mientras espero? Ya le he dado un vaso de agua. Una habitación doble, por favor. Son dos libras la noche. Además de una fianza de 15 libras. Lo que hace un total de 17 libras. En cuanto cobre mi recompensa podré pagarle. Sí, claro. Entonces vuelva cuando haya encontrado lo que anda buscando. Vale. Tiene que haber alguna forma de la estrella... Creo que había que ensuciarla. Me suena... Por aquí no me va a dejar subir, ¿no? ¿Sí? ¿Me ha dejado subir así por la cara? Vale, pero no... Está cerrado. Cerrado. Sí. Cuerda de tender. Debería echarle un vistazo. No, no me suena que haya que hacer aquí nada de momento. Si cojo la botella de agua de ras... Espérate, a ver aquí, ¿qué hay? Hay nada. A ver, ¿cómo puedo ensuciar la cosa esta? Si le echo el agua de ras directamente no me dejará, ¿no? Y es que lo mismo cambia las cosas de sitio. Oiga, no toque mis cosas. Vale, vale. Cuatro. ¿Qué? Debo admitir que el dueño tiene gustos extravagantes. Vale, vamos a la calle a ver si vemos algo que se pueda coger. Hacia aquí. Vale, esto está cortado. Paraguas. Y... Tronco, liguero. Creo que por aquí no va a haber nada más, ¿eh? Había una caseta aquí. La sede de la autoridad colonial. Aunque no impone mucho respeto, la verdad. Ah, vale. Es la puerta del edificio. Pensé que era una caseta ahí por fuera. No, hay que entrar aquí, ¿eh? Hay que ver cómo puedo ensuciar la estrella. Una vez ensucie la estrella ya sabré lo que tengo que hacer. Ah, bueno, creo que tengo que echar el vaso de agua. Pensé que estaba vacío. No creo que funcione. ¿No? Espérate. ¿Y si lo apago la chimenea otra vez? ¿Cómo hace tanto frío en esta isla? A ver. ¿Pero qué hace ahí? ¿Ha apagado el fuego de la chimenea? Si viene un inspector, perderé mi estrella. Voy a probar a ver si me deja echarle las guarras. Mala suerte. Está pegada con cola. Encima de esa balda hay sitio de sobra para depositar objetos. Vale, está pegada, dice. No parece funcionar. ¡Listo! Vale, tengo que apagar el la chimenea de nuevo. Tengo que hacer algo, pero no recuerdo el que es. A ver, esto no se puede hacer más rápido, tío. ¿Pero qué hace ahí? A ver, vamos a probar el vaso. No parece funcionar. No, no parece funcionar. A ver, con el aguarras. Si no, voy a probar otra cosa ahora. Si me pilla haciendo esto, me corta el pescuezo. ¿Qué tal si probamos con algo más sutil? Hola. Si yo solo quería... ¡Claro! No los reiniciará de sitio, ¿no? ¡Qué hijo de puta! Los ha reiniciado. Vale. Vamos a cambiarlos de sitio y voy a ir a... donde el incienso. A lo mejor que en el incienso ese que había al principio... Si hay alguna forma de cogerlo, puedo... ¡Pero qué hace ahí! ¡He pegado! Calla, hostia. Con el incienso del principio a lo mejor puedo ensuciar eso. ¡Claro! Coloca. Vale, ya está cambiado. Vamos a esperar a que termine. No sea que... me salga y no... ¡Listo! Vale, muy bien. Están las botellas como deben estar. Voy a ir donde el incienso. Creo que con eso a lo mejor puedo ensuciarlo. Y cuando vaya a limpiarlo... usará el agua rás y se despegará la estrella. Y luego supongo que le puedo hacer chantaje, ¿no? De... de no te funciona, yo que sé... no tienes la estrella o algo. Aquí pone... Servicio de incienso gratuito... cortesía de los amables monjes del Templo de la Selva. Vale. Incienso usado. Vale. Eh, aquí está brillando algo. Ah, bueno, eso es para... para bajar, ¿no? Vale, a ver si con el incienso... Creo que era así, ¿eh? Tengo que apagar la chimenea de nuevo... y cuando se dé la vuelta... ensuciar... la estrella. Jódete, que te ha apagado la chimenea. ¿Pero qué hace ahí? ¿Ha apagado el fuego de la chimenea? Sí. Si viene un inspector perderé mi estrella. Vale, ahora... ensuciamos con el incienso esto. Quizá más tarde. ¿Cómo que más tarde, hijo puta? Ahora. Quizá más tarde. Mala suerte. Está pegada con cola. Vale, hay que hacer algo más. Así no funcionará en la vida. Así no funcionará en la vida. Oye, ¿por qué no me puedo... ¡Listo! Ah, vale, no, me deja hasta que no acabe el tío este. Vale. ¿Qué pasa si lo mezclo aquí con el asfalto? No creo que funcione. ¿No? A ver. Creo que hay que ensuciar la varilla un poquillo. Está usada, pero no está sucia. A ver aquí si hay algo más. Figura. ¿Ida dónde? Vale. No, aquí no veo nada. A ver cómo puedo ensuciar. Es que no veo carbón ni nada. ¿Qué pasa si lo mezclo con el agua? No creo que funcione. O en la chimenea, tal vez. En la chimenea podría ser, pero... No he encendido, ¿no? No creo que funcione. A ver, ¿qué pasa si te doy a ti esto? No creo que funcione. Pone que está pegado la estrella con cola. Si la corto un poco... Así no funcionará. No, ya. ¿Y si lo hago en tu cara? Ah, coño, mira. ¡Dios mío! ¡Ha ensuciado mi estrella! ¡Tengo que limpiarla! ¡Tengo que limpiarla! Joder, había que hacerlo en su cara. Ya está. Digo, habrá que ensuciarla. Ahora se equivoca. Coge el aguarrás en vez del... Del limpiador ese. Y se cae. ¡Por todos los santos! No, ¿y qué hijo de puta? Pues se ha pillado el aguarrás. Ah, vale, vale. Coño. ¿Qué ha sido eso? ¡Qué raro! Cogemos la estrella. Y creo que ahora le puedo hacer chantaje. ¡Mi estrella! ¡Mi amada estrellita! ¡Devuélvamela! No. No cometa una locura, señorito. No lo haga. Debe devolvérmela enseguida. ¿Qué? ¿Qué hará de mí? Que me deje subir. Quiero que me cante o sole mío. Quiero entrar en la habitación. Quiero entrar en la habitación del señor Montgomery. De acuerdo, de acuerdo. Le dejaré entrar si me devuelve la estrella. Aquí tiene la llave. Está bien. Tome su estrella. ¡Oh, mi amada estrella! ¿Qué te da? ¡Es usted malo! ¡Muy malo! Malísimo. Tenemos la llave, ¿no? Sí. Más para arriba. Llave de la habitación. No está nada mal. Has desbloqueado un nuevo extra. Vale, gente. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. He hecho algo en falta. Cortinas, ¿no? Cortinas. Cortinas tiene... Alá, asunto arreglado. Bueno, al menos se han salvado mis pocas pertenencias. Vale, ¿cómo un coño se guardaba aquí? Así. Vale, el último era... Este, que es en el que me he quedado. Y guardé aquí el otro, así que lo voy a sobreescribir. Partida guardada. Vale, pues... Lo dejamos aquí. Y para el próximo seguimos desde aquí. A ver si los guardes ya me dejan pasar. Supongo que habrá alguna especie de documentación aquí, en esta sala o algo. Que me permita poder entrar donde los guardias y ya poder explorar lo que es el pueblo. Así que nada, lo dicho. Lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo.